¿Qué es el hospital de Nueva Galia? La inversión que se ha realizado en este hospital es de más de 41 millones de pesos entre lo que es obra pública y lo que es equipamiento, donde vemos, ustedes ya han podido recorrer que el equipamiento que hay es de última tecnología, así que bueno, el sur también existe como se suele escuchar y bueno, próximamente también vamos a inaugurar el de fortuna que también está terminado, así que bueno, seguimos con estas inauguraciones y más adelante. ¿Qué prestaciones tiene y cuánto personal está trabajando? Aproximadamente son 28 personas las que están trabajando, ustedes recuerden que siempre hay guardias y demás, bueno, cuenta con servicio de kinesiología, psicología, asistentes sociales, médicos, pediatras, odontología, no sé si han visto lo hermosa que está la sala de odontología, un laboratorio que es la diferencia que tenía con el CAPS anterior, es un laboratorio, bueno, donde tiene todo un equipamiento, como les dije recién, de última tecnología. Para la localidad y zonas aledañas. Así es, este hospital tiene un alcance de más de 2.000 personas, con toda la gente de acá de Nueva Galia, la gente de la zona rural y la comunidad menonita que está toda en la zona. Bueno, lo importante de acá es que bueno, el gobernador sigue licitando obras, sigue licitando hospitales, el gobierno de Macri solamente terminó un hospital pero no ha licitado ningún hospital y el gobierno de Alberto ya ha licitado 11 hospitales. Así que bueno, ustedes saquen las conclusiones, este es el gobernador del pueblo, el gobernador de la gente, el gobernador de la sala de odontología. Ministra, antes del acto se reunió con todo el equipo médico, ¿qué les dijo? ¿Cómo fue ese momento? No, la verdad que fue un momento muy emotivo porque bueno, uno cuando hace los recorridos a los distintos centros de salud y a los distintos hospitales, no siempre se encuentra con la misma gente por el servicio de guardia y demás, no están las mismas personas. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de vernos todos juntos y bueno, y sobre todo pedirles que trabajemos en equipo, que estamos a disposición de ellos, que ellos están en un hospital muy cómodos y que podemos atender a toda la gente como realmente se lo merece y bueno, y que trabajemos para la gente sin ningún tipo de discriminación, somos todos iguales y la salud pública es de todos y tenemos que estar para cuidar a todos.